Hombre dominicano, padre de familia, mujer que vive sola, ármense, busquen sus armas, porque lamentablemente quienes están destinados a protegernos no lo están haciendo. Antes del incremento de la delincuencia, Gaby de Sangles pide a la población buscar sus armas y asegura que las autoridades han fallado en proteger a los ciudadanos. Fallece el niño haitiano durante cierre de puerta fronteriza y alcalde de Dajabón pide sellar la frontera. Central Romana desmiente maltrato a sus trabajadores y asegura que ha invertido millones de pesos para mejorar condiciones. Tras medida de Estados Unidos, Vinicio pide enviar a los haitianos a su país y mecanizar el corte de caña. Fiscalía solicita apertura a juicio contra asesino de Jorge Mera y desmantelan banda que introducía cocaína a España desde República Dominicana, dicen tenía trato con empleados del aeropuerto. Soy Edith Baez y recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web de ultimominuto.net.